Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de recetas saludables. Yo soy Yadi y no sé si a ustedes les pasa, pero cuando empieza el calor queremos comer comida que sea muy fresca, que sea ligera y si además se prepara en menos de 20 minutos, está genial. Justo esa es una receta que voy a compartirles el día de hoy. La proteína va a ser el pescado, vamos a hacer un pequeño adobo con unos cuantos ingredientes técnicas de cocción saludables y vamos a acompañarla con una ensaladita súper, súper ligera. Si este video es de su agrado, me encantaría que me regalen un like y también que lo compartan. Pueden suscribirse a este canal para recibir recetas saludables completamente gratis cada semana. Activen el botón para suscribirse y también la campana de notificaciones. Aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar los ingredientes y durante el video aquí arriba, tarjetas con recetas similares a esta. Esta opción de alimentos es tan saludable que pueden comer las personas que padecen diabetes, hipertensión o hígado graso. Si estás a dieta, esta es una opción que te va a encantar. Y también si quieres bajar niveles de colesterol y triglicéridos, esta receta es para ti. Así que ahora, vámonos a cocinar. Hoy viene a comer a casa mi mamá, así que tenemos más piezas de pescado que las habituales. Tengo siete piezas, filete de pescado blanco de río. Lavé las piezas directamente al chorro del agua y las coloco sobre servilletas de papel absorbente para retirar el exceso de humedad. Vamos a preparar la marinada o el adobo para este pescado. Mira qué sencillo. El jugo de dos limones medianos. Y vamos a agregar todos los sabores que van a acompañar esta receta. El achiote, pasta de achiote. Aquí tengo 10 gramos. Vamos a empezar a deshacerla en el jugo de limón. Si no tienes pasta de achiote, puedes utilizar una cucharada de páprica o pimentón dulce. Sal, pimienta, ajo en polvo, cebolla en polvo y comino. Aquí abajo en la cajita de información te voy a dejar todas las cantidades. Integramos todo muy bien. Y así de rápido, en dos minutos, ya tenemos listo el adobo. Vamos a trabajar ahora con el pescado. Me ayudo con una charola porque lo que voy a hacer es que a cada pieza la voy a bañar con esta marinada. Son aproximadamente 1 kilo 300 gramos de estas 7 piezas de filete de pescado blanco. Si quieres hacer un poco más de marinada, simplemente duplica la cantidad. Y con las manos bien limpias vamos a frotar por la parte de enfrente y por la parte de atrás cada una de las piezas de filete. Ahora nos vamos para la estufa. Voy a precalentar una sartén antiadherente amplia. Esta es de 28 centímetros. Le puse media cucharadita de aceite de oliva. Puedes utilizar también aceite vegetal. Voy a colocar tres piezas que son las que caben en la sartén. La flama la voy a mantener en alto y vamos a tapar. El pescado es una proteína que se cuece muy rápido. Así que en dos minutos ya estará lista la parte de arriba y con mucho cuidado vamos a voltear. Una vez que hayamos dado vuelta a todas las piezas vamos a dejar cocer por un minuto o un minuto y medio. No voy a agregar más aceite pero si tu sartén te pide un poquito más puedes ponerlo. Mira que jugoso y que color tiene este pescado adobado. Y aquí ya tengo todas las piezas listas. Me está llamando mmmm muy muy rico. Y mira vamos a preparar una ensalada muy fácil y refrescante como te comenté. Tengo rábanos, pepinos, tomate, cebolla morada, un poquito de cilantro, jugo de limón y dos tipos de lechuga. Lechuga iceberg que ya lavé, desinfecté y sequé. Y aquí tengo un poco de rúcula o arúgula que voy a mezclar. Como viene mi mamá a comer con mi hermana vamos a hacer una cantidad generosa de ensalada. Y las verduras siempre nos salvan porque hacen comida muy abundante. Si tienes algún otro vegetal de tu preferencia en casa o en tu país que se pueda comer crudo, siéntete con la libertad de incorporarlo a la ensalada. Solamente un poco de sal, jugo de limón, aceite de oliva. Y ya estamos listos para llevar a la mesa este delicioso pescado que puede servirte para un almuerzo o incluso para una cena porque es una receta muy saludable y además ligera. Aquí ya está mi mamá, muy muy contenta de ver este proceso ya culminado. Le había estado mandando fotografías a lo largo de la construcción, pero ustedes creerían que hace más de dos meses que no nos veíamos y le gustó mucho. Ella siempre se emociona y agradece a Dios por el logro de cada uno de sus seis hijos. Y en esta ocasión no fue la excepción. Estoy muy contenta de compartir con ella este logro y yo estoy segura que desde el cielo mi papá también estaría muy contento de ver este sueño cumplido.